Música 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 Bienvenidos a un nuevo pac... Música 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 Bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez es el 2019 al deprador asesino blindado. Después de su lanzamiento en 2018 NECA decidió hacer su replica en 2019, mostrando a sus primeros prototipos. Aquí tenemos la portada del deprador, aquí de que personaje esta adentro, aquí unas palabritas, aquí otras palabras. Siendo mayores para 17 años, aquí unas par de posiciones de lo que puede hacer el deprador y unas par de instrucciones o letras que dice algo en inglés. Ahora vamos a empezar a abrirlo. Observen y miren esta increíble figura de NECA que sería el deprador, la que sería evolucionado, el deprador a armaduras deprador asesino blindado. Debrador asesino 7. Vamos a proceder a abrirlo. Como ven estaba pintado a mano. A comparación de los más depredadores es el más grande. Tiene más de 30 puntos de articulación. Podemos observar que en el cráneo no tendría sus partes crustáceas alrededor de la parte del cráneo. Si no es que más bien parece como un cactus. Esta figura de NECA cuenta con dos pares de manos entreceradas, una cuchilla más grande que el fugitivo que podemos ver en los siguientes videos. La simulación de esta pistola de cañón de plasma y la boca abierta. NECA lo hizo muy realista en la parte de la boca abierta. Tenemos como un pelo tipo avatar demasiado grande con púas aquí en el término y dicen que el creador se inspiró en avatar para hacerlo. Este deprador va en el mundo destruyendo planetas y llevándose el ADN del más fuerte o más inteligente para evolucionarse. Especialmente se lleva a la columna vertebral. Este video viene gracias a ADEC juguetes coleccionables con garantía. Voy a intercambiar la cabeza. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Chasenegar estaría mejor aquí bien pollo pero ahora ya aquí llegamos